Respecto al consultado por estos audios, el periodista Aldo Mariategui confirmó haberse reunido con Inostrosa en un local de Lima. Conversamos un rato, empezó a decir que los caviares querían controlar el aparato de justicia. Me parece que quería, no sé, si reclutarme o medirme, a ver si quería ser su amigo, afirmó Mariategui a IDL Reporteros. Sostuvo que antes de reunirse con el juez supremo, preguntó a un par de abogados quienes le señalaron que Inostrosa no era un buen tipo, pero que debía escucharlo en su calidad de periodista. Bueno, a propósito de este caso, el antropólogo y periodista Halme de Altaus, en su cuenta de Twitter, señala que esta es la respuesta y la explicación de Aldo Mariategui. Aldo Mariategui ha enviado una carta y señala básicamente lo siguiente, que él se reunió con el vocal supremo César Inostrosa después de que fuera presentado por un señor Enrique Rodríguez. Y si lo hizo fue porque dijo había la esperanza de que pueda surgir algo periodísticamente interesante. Dice que recibe con extrañeza que este audio salga precisamente cuando acaba de dejar RPP y bueno, desmiente cualquier tipo de hecho turbio o una situación enojosa en la que pudiera estar comprometido. Es una explicación extensa donde da cuenta de cómo es que se concreta esta cita.